Una excelente jornada de recaudación de fondos se desarrolló el día sábado en Coyhaique como parte de la campaña que impulsa el Club de Leones y que se inserta a su vez en la nueva versión de la jornada solidaria para los niños y niñas con capacidades diferentes de la región de Aysén. La actividad se desarrolló con gran participación de la comunidad y un activo compromiso de los voluntarios y voluntarias que se han sumado a esta cruzada de amor. El dirigente del Club de Leones de Coyhaique, Rodrigo Díaz Cordaro, destacó la nueva acogida que tuvo esta acción tan solo una semana de finalización de la campaña. El cierre lo hacemos con artistas regionales y desde Santiago viene María José Quintanilla con sus mariachis. A todos los invitamos que puedan acercarse al banco BCI, que el banco que siempre ha estado con nosotros la jornada, la cuenta para que puedan depositar es la 6405-3334, 6405-3334 del banco BCI. Así que a todos los dejamos invitados y que ojalá nos puedan cooperar con esta causa que es regional para niños de la región que están acá y que son de todo. De esta forma se viven los últimos días de campaña y se espera que el sábado, cuando se efectúe la jornada final, se logre llegar a la meta que este año pretende recaudar más de 140 millones de pesos y donde el aporte de la ciudadanía regional es fundamental.